Vístete, por favor, Laura. No hagas esto. ¿A poco no te gusta lo que ves? Laura, ¿por qué te humillas así? Siempre te he gustado, Leon. No lo niego. A ver, yo solo tengo ojos para Fanny. ¿Te puedes largar de mi casa, por favor? ¿Y si no quiero? ¿Me vas a obligar a sacarte? Ay, me vas a sacar cargando. Ay, qué emocionante. Bueno, entonces, si no te sales tú, me salgo yo. Oye, ¿me vas a despreciar, Leon? Laura, ¿en qué momento perdiste la dignidad? ¿Sabes una cosa? Mira, vístete y vete ahorita mismo de aquí, ¿sí? ¿Me valen tus intrigas, Laura? Yo confío en Leon, cien por ciento, ¿ok? Vete de mi casa. Fanny nunca te va a amar como yo lo voy a hacer, Leon, por favor. Laura, ¿de qué hablas? Eso, eso no es amor, por Dios. Lo único que quieres es lo que yo tengo. Pues, es la verdad. Porque yo no tengo lo que tú tienes y no es justo que siempre tú tengas... Laura, ese rollo, ya lo oí mil veces, ya me lo aprendí de memoria, ¿ok? Por favor, respétate, quírete un poquito. Y ya supéralo. No te quiero volver a ver aquí, Laura. Jamás los voy a dejar. ¡Lárgate! Nunca. Nunca. Yo te estaba esperando, ya tenía todo preparado. Tengo que decir Soy cómplice de un corazón Que solo pienso en ti Instantánea conmigo